Los primeros resultados del proyecto DADOS, Deporte, Adolescencia y Salud, publicados en diversas revistas de investigación, reflejan que la calidad del sueño, la dieta mediterránea y la resistencia cardiorrespiratoria influyen en el rendimiento académico y la cognición durante la etapa de la adolescencia. La calidad del sueño, pero no la duración, juega un papel fundamental en el rendimiento académico de los adolescentes y que es esencial controlar por el tiempo de uso de las nuevas tecnologías tanto para favorecer un buen descanso como para favorecer la mejora del rendimiento académico en adolescentes. El estudio en el que han participado 274 adolescentes de institutos y clubes deportivos de toda la provincia de Castellón revela nuevos efectos derivados de la práctica regular de actividad física y la adopción de un estilo de vida saludable sobre la salud física y cognitiva durante la adolescencia. También hemos analizado la relación entre la condición física y el rendimiento académico indicando que altos niveles de condición física que está considerada como un marcador de salud muy potente en niños y adolescentes y especialmente altos niveles de capacidad aeróbica se relacionan con un mayor rendimiento académico en adolescentes sobre todo si los adolescentes presentan un peso corporal adecuado. El seguimiento se ha realizado durante la aplicación de cuestionarios validados, análisis sanguíneos, test de condición física, valoraciones antropométricas y el uso de acelerómetros de muñeca que permiten medir de manera objetiva la actividad física y los patrones de sueño de los adolescentes. El equipo ha completado ya las valoraciones de tres años consecutivos y se plantea la posibilidad de hacer alguna publicación divulgativa para padres y profesionales de la educación. Son tres años en los que hemos seguido la evolución de los adolescentes durante la etapa de secundaria y sí que estamos ahora valorando la posibilidad de hacer un documento, un libro, una guía, tanto para padres como para educadores, poniendo un poco de manifiesto eso, qué efectos beneficiosos se derivan de tener unos hábitos saludables y una adolescencia activa sobre el rendimiento académico. Los datos obtenidos están siendo analizados mediante diferentes técnicas estadísticas con el propósito de determinar qué factores influyen en mayor o menor medida en el desarrollo de los adolescentes, tanto a nivel físico como psicológico y cognitivo. También estamos analizando cómo estos hábitos saludables condicionan el bienestar psicológico. Y mi compañera María Reyes Beltrán Báez, profesora también de la Universidad Jaume I, se centra también en el análisis de cómo la actividad física influye en la salud, especialmente en la salud cardiovascular, como por ejemplo en parámetros de inflamación y también otros aspectos que estamos actualmente valorando, como son los factores neurotróficos. El grupo de investigación LIFE considera que si los resultados obtenidos se confirman en futuros estudios, podrían tener importantes implicaciones desde un punto de vista educativo y de salud pública, ya que establecen procesos de intervención fácilmente aplicables para mejorar el desarrollo de los adolescentes. Un poco surgió de diferentes informes, como el informe PISA y otros estudios a nivel nacional y europeo, que ponían de manifiesto un bajo rendimiento académico en adolescentes, o incluso unos elevados niveles de fracaso escolar o de abandono escolar temprano. Pensamos que desde la actividad física, que se había demostrado ya que tiene ciertos efectos a nivel cognitivo, pues que eso también podía tener, de alguna manera, una relación importante sobre el rendimiento académico y decidimos explorar esa línea de investigación. Queremos mandar un mensaje muy claro para las familias y los educadores porque consideramos que el fracaso escolar sí se puede prevenir mediante la promoción de hábitos saludables. El Grupo de Investigación Physical Activity, Fitness and Health de la Universitat Jaume I de Castello, bajo la dirección del profesor Diego Moliner, lidera este proyecto, cuyo análisis cuenta con la participación de investigadores e investigadoras de las universidades de Castilla-La Mancha, Cádiz, Zaragoza y Almería. Ha sido financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad y la Universitat Jaume I de Castello. Gracias por ver el video.